Y para todos los borrachos Las manos arriba Que siga la borrachera Que chupen los de adelante Y los hay atrás también Que chupen la acompañante Todos vamos a beber Que chupen los de la fiesta Los invitados también Van a llegar las cervezas Todos vamos a beber Y todito los futbolistas Que sigan a la borrachera Como seros y taxistas Que sigan a la borrachera Los locutores y artistas Que sigan a la borrachera Los que disfrutan de la fiesta Que sigan a la borrachera 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 Que chupen los de adelante Y los hay atrás también Que chupen la acompañante Todos vamos a beber Que chupen los de la fiesta Los invitados también Van a llegar las cervezas Todos vamos a beber Y todito los futbolistas Que sigan a la borrachera Como seros y taxistas Que sigan a la borrachera Los locutores y artistas Que sigan a la borrachera Los que disfrutan de la fiesta Que sigan a la borrachera 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 Uy que sabor Suave Suave Ritmo, ritmo Raso Que siga la borrachera 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 ¡Hey!